Luis Daniel Ramírez e Ilde, la Comuna 12, Cabecera de Llano. ¿A qué conclusión llegaron luego de la reunión sostenida en la administración? No, ellos a ninguna conclusión porque ellos dicen que tienen dos soluciones, que es mandarnos transporte solamente de 6 a 8 de la mañana y 6 a 8 de la noche y no más. No más, entonces, así no. Ellos dijeron, tomen estas dos decisiones y ya. Sí, o sea, nunca nos escucharon, nunca tuvieron en cuenta nada de nosotros y iban a quitar el servicio y además ellos fallaron, la administración falló en algo, no participó de sus decisiones que los afecten positiva o negativamente a la comunidad, o sea, faltó lo principal de la Constitución, la participación de la comunidad, ellos tomaron una decisión. No hay más ruta para allá, recortamos la ruta B1 y ya. ¿Y desde cuándo estaría este servicio ausente? Desde este sábado 24 de septiembre. Bueno, ¿qué camino van a tomar ustedes con respecto a esta modificación? Nosotros tenemos aproximadamente 400 tutelas o más, ya en camino, tenemos también un derecho de petición, acción popular, tenemos un plantón este viernes que lo vamos a hacer a la administración y no es cierto lo que dice la administración, que es que no hay pasajeros. Y a nosotros, a Pandiazúcar le están cobrando todo, todo, o sea, todo el resultado de la ruta, ¿sí? La ruta pasa por muchos barrios, pero nos están echando el muerto, es que solamente nos están cobrando el muerto a nosotros, ¿sí? A Pandiazúcar no le cobran, o sea, no hacen cuentas a La Joya, al centro, Carrera 33, Terraza, La Floresta, o sea, y van a pasar la ruta por donde antes no vio resultado. Cuando la ruta inició, el bus transitaba por la avenida Jardín y por ahí lo sacaron porque no daba resultado. Y lo van a pasar por ahí, que ahora sí da resultado y abandonan todos los pasajeros de arriba. ¿Tres barrios? Sí, abandonan tres barrios donde no tenemos transporte y nosotros, como fuimos los generadores de la ruta, la comunidad fue la que consiguió la ruta, entonces, ahora que no, ¿sí? Ahora que no la quitan. Hay personas... ¿Afectaría también a los estudiantes de la UNAP? Claro, hay estudiantes de la UIS, de los colegios, hay niños, hay personas mayores de edad, hay personas enfermas, enfermas de cáncer que van y hacen sus diligencias en Metrolínea, ¿sí? En Metrolínea.